Música Hoy mis convicciones son distintas Me pierdo en tu galaxia Mientras veo como te pintas Nena soy tu king con tu quien me necesita Yo buscando lujos Tu deseando y te depinta Señorita intelectual habla de tu carácter De tus sueños pasados Quien ha causado ese cráter Dentro de tu corazón hoy disfruta el instante Vive lápida reina mañana puede ser tarde Y a veces tarde pero cobra Lo aseguro y si sale de tu boca De serpiente lo dudo Vámonos de fiesta mientras me usas como escudo Estoy buscando el sueño y no paro Lo juro Más que mi mitad tal vez serás mi obsesión I do need this love como dice la canción Y aunque esta noche llueva Mañana brilla el sol Tu lencería tiene el dolor Olvido el mal de amor Vamos a dar el rol Mientras navego en tus caderas Pa' llenarme de amor Sabes te invito a dar el rol Yo soy tu mal de amor Tu curas mi dolor Nena Vamos a dar el rol Mientras navego en tus caderas Pa' llenarme de amor Baby Sabes te invito a dar el rol Yo soy tu mal de amor Tu curas mi dolor Nena Pisa el acelerador Vamos a dar el rol Vamos a dar el rol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Oh Pisa el acelerador Vamos a dar el rol Vamos a dar el rol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Sabes inspiración de un bobo y solo Melancolía y noches frías Cosas que ni controlo Yo no lloro Prendo el porro y lo rolo Fuck yolo Camiseta ancho Yo tu polo De polo a polo Voy buscando y deseándote En una noche larga De esas donde te encontré Podría perder tus labios Para encontrar mi fe Podría prender la radio Y terminar a tus pies Ey yo Es que me odia por como pienso Esa musa me usa Mientras lo uso como lienzo Intenso Te muerdo Se quemó tu incienso Me guardo todos tus recuerdos Desde el comienzo Ey Somos la mezcla rara De lo que no se yo Somos agua y aceite Y no hay mezcla pa' los dos Quiero gritarte que te quiero Hasta perder la voz Y no pa' convencerte Ni pa' rezarle a un dios Ey Vamos a dar el rol Mientras na' pego en tus caderas Pa' llenarme de amor Baby Sabes Te invito a dar el rol Yo soy tu mal Tú curas mi dolor Nena Ey Vamos a dar el rol Mientras na' pego en tus caderas Pa' llenarme de amor Baby Sabes Te invito a dar el rol Yo soy tu mal de amor Tú curas mi dolor Nena Pisa el acelerado Vamos a dar el rol Vamos a dar el rol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Oh Pisa el acelerado Vamos a dar el rol Vamos a dar el rol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Oh Oh Cuando quiso que no sé cómo explicarte A la hora de confesar Solo dándonos como tú se deshacer Ey Ey Mi amor interna Me hace quererte No sé si es bueno o malo Yo solo quiero verte Con esa boquita Sorpresa bonita Viene entre las alas Entre vos y nos cuantas Te van a ese lugar Si es contigo me podría jugar A cualquier lugar A cualquier lugar Me podría escapar Por ver bailar Porque descuina Y se va el acelerado Vamos a dar el rol Vamos a dar el rol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Oh Oh Y se va el acelerado Vamos a dar el rol Vamos a dar el rol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Oh Vamos a dar el rol